Chacalón Vives, siempre contigo Cruzados Morales, Guerrero Bellos Siempre contigo Y esta es La Nueva Nueva Para Brantito, Cuatro de Báscar Arturo Arturo Brantito, Cuatro de Báscar Y Diego Varejo, Piamelo Cuatro de Báscar Venga, loco, me alegro Siempre es el asco El amor de mi vida La existencia es el amor De tu rancho Con el río Sigue en su alma Cuando se acerca de mí Siéntame a tus labios Ardiente Hasta la muerte Unidos se acertaremos Ahí en el corazón Para mi gran amigo El loco Lo que dice Siempre serás El amor de mi vida El amor de mi vida Ahí en el corazón Chupaparoni Hasta la muerte Unidos se acertaremos Ahí en el corazón Los Oro iantes Mis redes teachers Caredes Colito de Canadá, buena colita, Freddy Friar Piantoy, Susi La chupetita juega en el cielo Irma, su sobrino tiene Geniales, Evita, Romeri Bueno, querida canción, ¿eh? Y no olvidaré un cariño